En este drama neorealista, rodado en 1953, su creador retrata cómo cinco jóvenes rompen la armonía y el trabajo de su comunidad, tan solo haciendo nada. 16.9 proyecta Los Inútiles, de Federico Fellini, con Alberto Sordi. Este viernes a las 23 horas. 16.9 proyecta Los Inútiles, de Federico Fellini, con Alberto Sordi.